...que en su medio, es decir, justamente fuera de España, esos niveles solamente se obtienen con sistemas de este tipo. Entonces, si además de conseguir niveles que no contaminan, además no vertimos absolutamente nada al suelo, dejamos todo a la evaporación, creo que estamos consiguiendo precisamente lo que pretendemos los que vivimos en el campo, que es sencillamente saber que estamos haciendo las cosas bien y que no estamos contaminados. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias. A vosotros. Encantado. Bueno, Pablo, una cuestión importante es, ¿el ayuntamiento de Ells ha aceptado este sistema? ¿Cómo está la situación en Ells? El ayuntamiento de Ells parece que no sabe, no contesta. O sea, en principio admite, si tú en el proyecto de tu vivienda me presentas una solución de vertido cero, yo te apruebo la licencia de obras sin que tengas que informar a Confederación Geográfica. Pero parece ser que este sistema, en el Che, que conocemos los humedales, que convivimos con humedales ancestralmente, parece ser que este sistema no gusta. No gusta creo que porque no se conoce o porque no se quiere leer bien. Este sistema se puede hacer con lámina de agua o sin lámina de agua. Con lámina de agua, como tú puedes ver, es una preciosidad, no tiene bichos, no tiene insectos, no tiene ningún tipo de patógeno, no huele, se integra perfectamente en la vivienda, tiene cero impacto visual, tiene cero impacto medioambiental. Al contrario, favorece la no contaminación del subsuelo, la descontaminación de la atmósfera, un ecosistema que se genera en tu vivienda en el que van a convivir peces, ranitas, sapos. Las colonias de ranas se controlan con tortugas. Pues todo esto, o sea, puede ser una experiencia muy buena para una vivienda en el campo. Lo que es insensato es que en el campo, con lo que nos cuesta vivir, con lo que nos cuesta hacernos una casa, con lo que nos cuesta todo, poner luz, poner agua. Servicios que en el pueblo son prácticamente gratuitos, en el campo son insostenibles. Encima, esto. Y encima, a las personas que estamos haciendo las cosas bien, nos graban con hasta 600.000 euros. De 6.000 hasta 600.000, no hasta 6.000. Es insensato que el Ayuntamiento de Elche esto no nos diga cómo nosotros podemos solicitar una licencia para poder hacerla. A lo mejor, creo que, supongo que ellos estarán valorando el tema, porque yo les he hecho una pregunta y me van a contestar. Espero que en breve les mande un proyecto, porque como digo en mi anterior nota de prensa, esto es un proyecto muy complejo, que depende de muchos factores, no solo depende de un factor. Esto no es poner una tela en el suelo, tirar el agua dentro y punto. Parte de una oxidación total, con un equipo de los mejores que hay en el mercado, avalado por una empresa que es Rigober, que lleva muchos años en depuración en Europa, conoce muy bien el tema de la oxidación, tienen servicio técnico, son una empresa de la provincia, y un sistema que vamos a instalar, una empresa de nueva creación, con toda la experiencia mía en este tema y con toda la experiencia de mi socio Alejandro, en depuradoras de oxidación y en sistemas de depuración, creo que sería bastante sensato que, como en otros ayuntamientos, se nos favoreciera. Pedro, esta agua, al final de todo el proceso de la fitoevaporación, al final prácticamente conseguimos una agua de extraordinaria calidad, que incluso se podría reutilizar en riego de jardines, en hortalizas... Sí, te comento un poco. Vamos a ver, nosotros nos dedicamos, tomando como ejemplo esta depuradora, cogeríamos desde la entrada de la decantación, tomaríamos una muestra que sería la entrada de la depuradora, y entonces tomaremos otra muestra que sería la salida del humedal que tenemos ahí. Nosotros comparamos los parámetros de entrada y los de salida, tanto químicos como biológicos.